Hoy está con nosotros José Luis Bueno, el psicoterapeuta especializado en SHIN Quantic Coach. Esto suena muy elegante. Suena muy elegante. ¿Qué es? En realidad es neurorendimiento. Ajá. Que bueno, cristiano es cómo coordinar al cerebro, cómo hacer que el cerebro se sincronice para que tú provoques o aproveches las oportunidades, incluso en medio de los grandes retos. Ok, tienes toda nuestra atención. Bueno, hoy a la mayoría de la gente le llama la atención el tema de las coincidencias porque pareciera que son como una especie de milagro en el momento que más lo necesitabas, ¿no? Y la realidad es que las oportunidades siempre están ahí. El tema es que nosotros lo primero que necesitamos es coincidir con nosotros porque a veces nuestra mente, nuestro corazón, lo que hablamos, lo que hacemos está en direcciones diferentes. Entonces, cuando tú empiezas a coincidir con los peores problemas que tengas, no necesitas hacer algo ni bueno ni malo, siendo con lo que hay. Esto es lo que hay, bueno, ¿cómo puedo aprovechar esto, no? Y entonces, el cerebro tiene todo un sistema, que no me voy a meter ahora en nombres complejos, pero tiene que ver con el sistema de activación reticular. En el cual, cuando tú tienes algo importante, un tema importante para ti, de repente, por ejemplo, dices, quiero cambiar de casa, quiero cambiar de departamento, quiero comprar un auto o quiero un mejor empleo. Cuando tienes claro lo que quieres, lo empiezas a ver por todos lados, ¿no? La gente que quiere un coche pequeño rojo, pareciera que por todos lados hay carros rojos. No es que sean nuevos, es que ahora tu atención está abierta para verlos, ¿no? Cuando tienes claro el tipo de empleo que quieres, el tipo de ascenso que quieres, se empieza a dar la oportunidad y puedes aprovechar las coincidencias. Entonces, el gran tema ahora es que te des cuenta que aún en los peores retos siempre hay oportunidades. Ok. Pero es un tema de atención, poner atención. Es un tema de atención y de sincronización contigo. Ok. Entonces, cuando la gente dice, es que esto me agarró mal parado, me agarró fuera de mi centro, fuera del lugar, ¿no? Es porque efectivamente hay un eje gravitacional, hay un eje gravitacional interno, que cuando tú estás bien, puedes aprovechar la fuerza de la tierra, puedes aprovechar mejor el oxígeno, puedes aprovechar todo. Pero cuando no estás bien, es mucho más fácil que te enfermes y que todo te pase. Cuando dice la gente, nada más falta que pase un perro y me orine, ¿no? Claro. A ver, ahora, creo que todos hemos tenido estas etapas o lapsos en nuestras vidas. ¿Qué es lo que los provoca y cómo podemos regresar a ese centro? Porque sí, efectivamente, te ha pasado que vienes caminando y de la nada se te tuerce el pie, o sea, no caíste en un hoyo, se te torció el pie, no estabas poniendo tensión, o te empiezas a pegar con cosas. Sí. Y entonces, evidentemente, si esto es en la parte física, también empiezas a tener problemas de entendimiento con la gente más cercana. Así es. El gran tema aquí es que cuando nosotros estamos en conflicto con nosotros mismos, cuando estamos disociados, cuando no coincidimos contigo, cuando tu peor enemigo eres tú... No te caes bien, digamos. Cuando no te caes bien, o tú, de repente, todos le puedes preguntar a la gente, ¿qué te dices cuando te equivocas, no? ¿Qué es lo primero que... Sí. Y cuando empiezas a tener errores y te empiezas a cuestionar y a criticar, en vez de aprovechar lo que hay a la mano, entonces, lo más seguro es que todos provocamos coincidencias, pero la diferencia es si son coincidencias constructivas o coincidencias destructivas. Todos las provocamos. Todo lo que nos está pasando hoy es algo que sembramos ayer, antier o hace un mes, ¿no? Cuando la gente dice, no me vuelvo a enamorar, ¿totalmente para qué? Concedido. De repente, hay gente que de pronto dice, todos los hombres son infieles. ¿Y qué va a encontrar? Hombres infieles en el camino, ¿no? Todos los trabajos son una guerra, una batalla. Los equipos están llenos de gente inepta. Si tú tienes eso en mente, eso es lo que vas a provocar. Y en realidad, no es tanto que lo estés decretando, sino que como eso es lo que estás creyendo, a eso es a lo que le estás poniendo atención. Exactamente. Entonces, tenemos un programa de entrenamiento que está basado en las investigaciones de un investigador mexicano llamado Jacobo Grimber. Jacobo Grimber investigó durante 25 años el cerebro de chamanes y gente que hacía cosas fuera del usual. Te hablo de un investigador que tenía su laboratorio en... Jacobo, el de la barbota blanca, claro. Sí, él desapareció en 1994 y logró demostrar cómo el cerebro, cuando se coordina, puede interactuar con el campo cuántico. Entonces, bueno, yo me entrené con Jacobo Grimber en su laboratorio y cuando él desapareció en 1994, seguí mi entrenamiento con monjes tibetanos, con monjes Bon, de la tradición tibetana Bon, investigando cómo haces que el cerebro se coordine para interactuar con este campo cuántico. Bueno, después de estar 20 años en entrenamiento con este tipo de monjes, pude como conectar las teorías de Jacobo Grimber con estas enseñanzas tibetanas. Y ahora tenemos un programa que incluye chikung, meditación tibetana de alto nivel, con ojos abiertos, todo un esquema de neurociencias para que de manera muy sencilla tú puedas dedicar 5, 10 o 15 minutos para coordinarte. Ok. Porque tú tienes a la gente que va a los gimnasios, por ejemplo, ¿no? Hemos trabajado con deportistas de alto rendimiento, con deportistas olímpicos, por ejemplo, y tienes a la gente que va a los gimnasios que no se dan cuenta que desperdician el 60 o el 70% de su entrenamiento. Porque mientras están entrenando en lo que sea, en la caminadora o cargando o estirando, están con los audífonos puestos y su atención está en algún otro lugar. No están coincidiendo con ellos aquí y ahora. Y gran parte de ese entrenamiento se desperdicia. Sí, bueno, porque efectivamente el tema del entrenamiento es cuando tú estás haciendo brazo, por ejemplo, tú tienes que poner tu atención en el brazo y ese músculo, ya, trabajo. Si tú nada más estás a lo menso, pues no pasa nada. Así es, porque estás creando nuevas conexiones sinápticas, nuevas conexiones nerviosas. El cerebro tiene una gran cualidad, tiene una gran plasticidad. Entonces, hay deportistas que con poquito que hagan, bien hecho y bien consciente y bien presente, pueden lograr mucho. Pero lo mismo pasa en el trabajo con los directivos. Trabajamos con directivos, con electricistas, por ejemplo, de alta tensión. Un electricista que se descuida en un momento clave puede perder un brazo, puede volarse un brazo. Está pensando, a lo mejor tienes una cita importante con alguien que te pudiera dar un trabajo, pero si ya vas con miedo, no puede salir bien la cita. O al revés, estás bien centrado, estás bien ubicado, te estás preparando y de pronto, de ese tema tan importante, aparece alguien que te dice, hola, soy Lilia Rodríguez y te invito al programa con Pita Ojeda. Y esto, el encuentro contigo es parte de estas coincidencias, de estas sincronicidades. Ahora, le enseñamos a la gente a abonar, a sembrar, a cultivar y a recoger estas sincronicidades. ¿Cómo lo hacemos? A través de un entrenamiento, bueno, ahora este fin de semana tenemos un curso, 27 y 28. Que nos vas a regalar, Paz. Y traemos tres becas para tu programa, para las primeras tres personas que llamen. Al 5322-03-00. Pero vas, ¿ok? O sea, te la llevas porque eres las tres primeras personas en llamar, pero vas, aprovecha esta oportunidad. O sea, 5322-03-00. Y además sería maravilloso que la gente te escriba a tu Twitter, Facebook, y que te cuente alguna coincidencia que han tenido. Todos hemos tenido coincidencias maravillosas y algunas desastrosas, ¿no? Pero, ¿cómo le hice yo para crear esa coincidencia? Entonces, le enseñamos a la gente aspectos muy importantes y sencillos sobre meditación, sobre Qigong, que es una forma de ejercicio chino para generar energía. Y de alguna manera aprendemos a salirnos de estos papeles que tenemos. A veces o somos víctimas o somos depredadores. Bueno, escuchaste la entrevista que acabamos de tener hace unos 15 minutos sobre esta violencia que generamos yendo al trabajo o de regreso, ¿no? Entonces, tu mente está en, ¿cómo le voy a hacer para entrar? Entonces, ya no está en ti y en lo que tú quieres de tu vida. Está en ese momento que es caótico y se te queda plasmado. Por supuesto, y esto es lo que vas recogiendo, ¿no? Imagínate que en el día vas acumulando una gran cantidad de agresividad de otros y de ti mismo. Entonces, ¿qué necesitamos? Que si haya una práctica personal, un espacio personal de ti para ti, donde a lo mejor 10 o 15 minutos en la mañana o 10 o 15 minutos en la noche antes de dormir, puedas sincronizarte. Y para esto, pues, tenemos métodos ya probados. Por ejemplo, algo que les comentábamos y parece que nos van a invitar a otra entrevista contigo. Con gusto. Es cómo hacer fácil lo difícil. Porque la mayoría de la gente tenemos la idea de que para lograr grandes cosas, por ejemplo, a principio de año, hay que hacer un gran esfuerzo y matarse y dejar el corazón ahí y dejar el hígado ahí. Y esto es erróneo. ¿Por qué? Porque cuando la gente empieza a hacer este tipo de desgaste, a los 15 días lo deja, al mes lo deja. Pero no nada más en el tema del entrenamiento físico, que es algo muy clásico de año nuevo. O sea, ¿cuál es la necesidad de acabar exhausto de trabajar si tu rendimiento real fue de este tamaño, cuando a lo mejor te pones en tu centro y tienes un rendimiento de este tamaño? Oye, José Luis, a ver, una, ya regalamos 13 becas maravillosas para este fin de semana. Para este fin de semana, 728. 53-22-03-00. El taller es, ¿puedo decir dónde es? Sí. En el Hotel Ramada Reforma, aquí a la altura de Bellas Artes. Pero mejor dinos, bueno, dinos a dónde se van a comunicar para ir. Facebook es José Luis Bueno Conferencista, José Luis Bueno Conferencista, y mi teléfono es 55-35-55-8038. ¿35? 55-8038, celular. Ok. Nos pueden mandar un WhatsApp. Y en José Luis Bueno Conferencista Facebook, es muy fácil que nos manden un mensajito y les mandamos la dirección y todo. El taller se llama La Punta del Diamante, Cómo Provocar Coincidencias. Fabuloso, bueno, pues te esperamos aquí próximamente. Gracias. Gracias a ti.